Yo voy a votar por Toledo, yo voy a votar por Toledo. En el último minuto el expresidente Alejandro Toledo ha sido arrestado en Estados Unidos. Yo los exhorto a votar por Ollanta Humala. Pone mandato de prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humala. Ya es hora de que tengamos una presidenta. Podría ser nadie. Podría ser ella desde luego y estoy seguro que sería muy buena presidenta. En el caso de Nadine Heredia todo haría suponer que se iría al penal Santa Mónica. Notaría Kuczynski desde luego. Una sala del Poder Judicial de Perú ordenó hoy la detención preliminar por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero no creo que sea el caso de la alcaldesa de Lima. Creo que se le pueden criticar muchas deficiencias sin ninguna duda. Este es el preciso momento en el que Susana Villarán escuchó la resolución del juez que la envía a prisión preventiva por 18 meses. Yo apoyo absolutamente al presidente Vizcarra. ¡Suscríbete al canal!